A partir de este lunes, la Delegación del Trabajo en Durango se mantendrá pendiente de verificar que se haya realizado el pago de prestaciones a los trabajadores. Ante ello, Miguel Bermúdez, encargado de la delegación, habla sobre el porcentaje de patrones que han cumplido con esta obligación y los que faltan. Todo trabajador que esté subordinado a un patrón, que tenga un horario de trabajo, sea formal o informal, sea comisionista, que le paguen por las comisiones que realicen, tiene derecho a esta prestación. El principal tema que salta donde no se respeta este derecho es en negocios informales, allí nos está apoyando mucho también Secretaría de Trabajo Estatal, sobre todo en el tema de comercio y servicios, realizando los recorridos, entrevistándonos con los trabajadores y estando muy atento a las llamadas que realizan. También gracias a la comunicación de ustedes, ya los trabajadores están más atentos, conocen más de sus derechos y están siempre llamando para estos tiempos tanto a Secretaría de Trabajo Estatal como a Federal, y ya nosotros ponemos más atención, más énfasis en visitar estas empresas. Camarógrafo Martín Rueda, reportera Linda Cristal Rodríguez.